Mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud con la doctora Laura Molina transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud un espacio de radiopasión dedicado a la nueva visión de la salud integral y hoy tenemos un tema que es muy común, es un tema que varias personas me han pedido que hablemos de él precisamente porque es común y precisamente porque hay mucha información que está no muy clara y hoy vamos a hablar de la dermatitis, esta afección de la piel que tiene muchas presentaciones y que muchas veces no se diagnostica adecuadamente y no se da un buen tratamiento y no se entiende el origen y cómo poder manejar a esta afección y a la piel de las personas que presentan este problema así que antes que empecemos ya de lleno a hablar de la dermatitis como siempre me gusta pues poner en contexto y hablar de lo general para poder entender después las cosas más particulares entonces vamos a empezar a hablar sobre la piel la piel es el órgano más grande del cuerpo y la piel tiene muchas funciones dentro de las funciones más importantes de la piel se encuentra número uno la protección nuestra piel es nuestra primera barrera de defensa y sirve pues para defender al cuerpo de todas las cosas externas como bacterias, virus el medio ambiente el calor, el frío, el viento las sustancias químicas con las que estamos en contacto incluso aunque no las veamos hay muchas sustancias y muchas cosas que en el ambiente que pues la piel nos ayuda a que no entren a nuestro organismo entonces esta es la primera función importantísima de la piel es nuestra barrera de defensa también la piel tiene muchísimas terminaciones nerviosas de hecho si ustedes cierran sus ojos y con las yemas de los dedos se tocan la cara pueden percibir una sensación así increíble precisamente de sensaciones por las terminaciones nerviosas que hay tanto en las yemas de los dedos como en la piel de la cara y de todo el cuerpo si se tocan incluso hasta las rodillas las puntas de los dedos de los pies los oídos, bueno las orejas el cuello cualquier parte del cuerpo que ustedes toquen van a poder sentir porque todo, todo, todo el cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas que le dan la información al cerebro de lo que está pasando pueden ser cosas buenas o sea sensaciones agradables como esto de tocarnos y de acariciarnos pero también pueden ser sensaciones desagradables como si nos picamos con una aguja o si nos quemamos con algo caliente o sea esa información le sirve al cerebro para poder defenderse quitar la mano si nos estamos quemando o si nos estamos picando y eso es en cuestión de milisegundos o sea ni lo pensamos simplemente la información viaja rapidísimo al cerebro y el cerebro le da la información a los músculos que se muevan para que se quiten de ahí entonces el que tengamos tantas terminaciones nerviosas pues también sirven de defensa y claro como les digo las sensaciones agradables pues también son eso son sensaciones agradables y también pues sirve para el disfrute y el tacto los receptores que les decía que tenemos para el tacto nos ayudan a sentir el calor el frío la presión la vibración el dolor y todo eso pues nos ayuda nos permite adaptarnos al medio donde estamos buscar un medio ya sea más apto para nosotros o darnos cuenta que estamos en un lugar adecuado y quedarnos ahí para eso nos sirve también gracias a la piel tenemos un sistema de termorregulación quiere decir que gracias a la piel podemos regular nuestra temperatura cuando hace mucho calor si se dan cuenta empezamos a sudar y el sudor lo que intenta es regular el calor de nuestro cuerpo va a hacer que baje la temperatura y cuando tenemos mucho frío si han sido un poco observadores se pueden dar cuenta que los vellitos de los brazos de la piel en general donde tenemos vellitos se erizan como que se como que se paran se ponen así digamos de estar así aplanaditos y muy tranquilitos se erizan como gato así y eso nos ayuda a mantener aire entre los vellos y eso ayuda también a mantener el calor que no se que no se pierda el calor tan rápidamente entonces esas son estrategias que tiene el cuerpo para regular nuestra temperatura claro el ser humano ya tiene en realidad muy poca vellosidad en toda la extensión de su cuerpo a diferencia de otros animales y entonces esta estrategia pues a veces no es completamente eficaz y entonces nos tenemos que terminar cubriendo con ropa con suéteres con cobijas con etcétera pero la naturaleza así funciona y bueno de que tenemos un sistema de regulación tenemos un sistema de regulación que a veces no es 100% eficaz porque ya como les digo la cantidad de vellosidades no es la que tienen otros animales por ejemplo también la piel una de sus funciones es la de la excreción absorción y excreción de sustancias y también síntesis de algunas por ejemplo absorbemos pues lo que nos pongan en la piel si nos ponen por ejemplo nos ponemos miel o nos ponemos crema o nos ponemos un medicamento la piel lo va a absorber tiene esa función de absorción y también saca excreta sustancias por la piel también dicen que es nuestro tercer riñón porque también por la piel sacamos sustancias que para el cuerpo ya son tóxicas en el sudor sacamos sustancias tóxicas cuando lloramos por ejemplo en las lágrimas también sacamos sustancias tóxicas que nos están intoxicando con esa emoción que tenemos entonces el cuerpo tiene este sistema también de desintoxicación y uno de los aparatos importantes es la piel y la síntesis de una substancia que es muy importante para nosotros que es la vitamina D por eso necesitamos tomar sol porque el sol la piel absorbe el sol y en la piel se empiezan a llevar mecanismos que ayudan a la síntesis de esta vitamina tan importante en nuestro cuerpo cuando hablemos de vitaminas que vamos a hacer un programa especial de eso les voy a explicar exactamente cómo es este mecanismo que es muy interesante y muy inteligente del cuerpo para poder pues realizar gracias a varios elementos del organismo en diferentes lugares realizan estas esta formación de vitamina D que es esencial para la vida para la vida sana del ser humano entonces ya habiendo hablado de la función de la piel pues entonces podemos entender la importancia que tiene la piel en nuestra vida desde que nacemos desde que somos seres humanos la piel es uno de los órganos que debemos de cuidar y muchas veces no lo hacemos la damos por hecha y a veces ni siquiera volteamos a ver cómo está nuestra piel si está hidratada si está reseca si ya le salió algún granito si hay ronchas si hay lo que sea entonces bueno ya vamos a entrar a lo que es netamente la dermatitis y todo lo que termine en itis quiere decir o significa inflamación entonces dermatitis es una inflamación de la dermis la dermis es la palabra médica científica para referirnos a la piel a esas varias capas de células que tiene la piel y esta lesión esta inflamación es una reacción que está teniendo la dermis la piel algún ataque que está sufriendo de cosas externas generalmente son cosas externas aunque vamos a hablar de algunos factores internos que también pueden generar dermatitis o inflamación en la piel entonces vamos a acotar esto es muy importante que quede bien claro la dermatitis es la inflamación y hasta ahorita es una inflamación inespecífica porque no sabemos qué lo está provocando entonces si hablamos de dermatitis puede ser inflamación de causa desconocida o sea no sabemos todavía qué está causando esta inflamación y cómo se puede detectar cuáles son los datos que nosotros podemos ver y podemos sentir para saber qué es una inflamación todavía no sabemos qué origen tiene pues hay datos muy específicos primero hay un enrojecimiento hay un enrojecimiento de la zona donde está la dermatitis se inflama o hay un edema en palabras médicas hay un edema hay una supuración que es decir que sale un líquido que puede ser un líquido transparente que puede ser un líquido más con consistencia como de miel o puede ser francamente pus entonces puede ser una una salida de líquido de característica diferente según lo que lo esté provocando eso también es importante también puede haber una generación de costra una resequedad que genere una costra o una descamación o vesículas o sea ronchitas o vesículitas ya con abombamiento y algo adentro y generalmente hay comezón hay prurito esas son las características los datos que nos pueden llamar la atención y decir estamos ante una dermatitis todavía no sabemos qué apellido le vamos a poner o sea qué origen tiene esta lesión pero es una inflamación inespecífica de la piel hasta ahorita ahí vamos y esta dermatitis también puede tener otros nombres en el en el largo médico uno de estos sinónimos es eczema entonces si ustedes ustedes escuchan que alguien a alguien le dan el diagnóstico de eczema es una dermatitis eczema y dermatitis viene siendo lo mismo la dermatitis se puede producir de manera inmediata o sea la piel está normal y entra en contacto con algo que la irrita y la lesiona de manera aguda y entonces en ese momento se puede producir una inflamación a esto se le llama dermatitis por contacto y generalmente el contacto va a ser con sustancias que irritan como el cloro o detergentes muy abrasivos o sustancias que lesionan la piel y entonces esto es o va a formar una lesión inmediata y la reacción todo lo que les dije de la en el enrojecimiento la irritación el ardor el la comezón la inflamación todo se va a dar rapidísimo esto es una dermatitis por contacto y también hay dermatitis que son más crónicas más paulatinas no se generan tan rápido pueden pasar días o semanas o incluso hasta meses para que empiece a darse estos síntomas muy lentamente hasta que ya se completan todos y entonces ya podemos hablar de una dermatitis y estos esta forma de dermatitis también se puede llamar dermatitis por contacto pero lento por contacto crónico y vamos a hablar un poquito de esto más adelante para que quede bien claro pero les les quise explicar cómo se puede dar la dermatitis puede ser aguda algo rápido o puede ser lento porque el cuerpo apenas está como tratando de defenderse de algo que como que no le termina de caer muy bien a la piel entonces vamos a hablar de qué factores pueden provocar una dermatitis o una inflamación en la piel primero es importante saber que no es una enfermedad contagiosa a veces puede parecer algo muy aparatoso o sea vemos a una persona con dermatitis y ay no hasta se nos encoge el corazón porque sentimos que le ha de doler mucho arder mucho dar mucha comezón pobrecita pero en realidad es algo que puede ser crónico para el paciente que ya casi se acostumbra a los síntomas que puede ser molesto o más o menos pero es muy aparatoso y entonces nosotros también como que no queremos acercarnos mucho a la gente pero tenemos que entender que no es contagiosa habrá otras cosas que sí pueden ser contagiosas pero esta no es contagiosa nosotros podemos saludar a las personas abrazar a las personas este tocar esa esa región esa lesión de dermatitis y a nosotros no nos va a pasar nada no es contagiosa y eso es importante porque como es aparatoso y es pues se ve porque está en la piel pues mucha gente lo puede hacer como a un lado a estas personas y pueden sufrir un poco de discriminación entonces es importante que entendamos que esto no es contagioso para empezar existe una dermatitis que es de las más frecuentes que se llama dermatitis atópica atópico la palabra atópico quiere decir alérgico tiene un componente alérgico es de la familia la dermatitis atópica es de la familia es una prima del asma es una prima hermana de las diarreas por alergia en las personas es una prima hermana de la rinitis alérgica entonces todas las enfermedades alérgicas son enfermedades atópicas eso es lo que quiere decir atópico la atopia es una tendencia del cuerpo a hiper reaccionar a ciertos elementos del ambiente ya sea alimentos cosas que inhalamos como los pólenes o cosas que tocamos en el caso de la dermatitis atópica justo y entonces esto es importante entender porque las personas que tienen dermatitis atópica tienen un componente genético un componente hereditario y ese componente hereditario no lo vamos a poder quitar con ningún medicamento ni con alopatía ni con homeopatía ni con acupuntura ni con herbolaria ni con nada porque es una cosa genética hereditaria ya viene la información en los genes entonces que le toca hacer a estas personas con dermatitis atópica que además son un montón o sea es de la dermatitis más pues más común y extendida en todo el mundo no nada más en México en todos los países pues es muy importante entender a su piel o sea son sensibles de la piel son más sensibles que cualquier otro tipo de persona que no tiene este componente atópico este componente alérgico y entonces ellos se tienen que cuidar mucho más tienen que cuidar mucho su piel al ratito vamos a hablar acerca de cómo cuidar la piel para que evitar lo más posible estos eventos pero los vamos a poder evitar pero no los vamos a poder eliminar quiere decir que en algún momento por algunos factores que pueden ser diferentes el factor puede ser son comunes en ellos pero también pueden ser como diferentes en cada persona y vamos a ver por qué no los van a poder quitar de su vida así como que ya me pongo esto o me tomo esto y ya jamás en la vida voy a tener dermatitis no desafortunadamente no porque esto ya tiene una carga genética que no podemos cambiar hasta ahora quién sabe la medicina sigue avanzando los descubrimientos pueden darnos en algún momento ya la medicina genómica para poder como apagar el switch de esta tendencia atópica pero por el momento no hay nada que pueda al 100% quitar la dermatitis atópica de la vida de una persona entonces que nos queda entenderlo aceptarlo y cuidar nuestra piel para no tener cuadros tan frecuentes tan agresivos y tan aparatosos entonces en quién puede aparecer esta dermatitis fíjense que la dermatitis puede aparecer a cualquier edad de la vida y de hecho los bebecitos los recién nacidos muchos pueden llegar a presentar dermatitis desde que nacen en los bebés hay dos dermatitis muy comunes la primera se llama dermatitis seborreica en el bebé que son como costras de hecho como la palabra o la frase común se le llama costra láctea o sea costra de leche y generalmente aparece en la cabecita en el cuero cabelludo y muchos de ustedes muchas de ustedes que me están escuchando seguramente han visto algún bebé en la familia que haya nacido con esta costrita que es entre grasa y parecería también como de leche por eso le llaman costra láctea y es algo que no supone ningún problema para el bebé no le provoca dolor no le provoca este comezón ni ni ardor ni nada y desaparece este después de la primera etapa de la vida del recién nacido y ya hay muchas este lociones y jaboncitos y tratamientos que pueden ayudar a que desaparezca más rápido pero lo importante es que entiendan que es algo que no le va a provocar ningún problema al bebé se ve aparatoso y uno dijera híjole que le está pasando al pobre chiquito pero pues es una forma de reaccionar del cuero cabelludo con un exceso de grasa y por eso se llama así es una una dermatitis seborreica y va a pasar va a pasar y hay tratamiento para que pase más rápido la segunda dermatitis en los recién nacidos que son comunes también pues son son las lesiones las lesiones en la zona del pañal la dermatitis por pañal pues también es una dermatitis que encontramos muy común y muy generalizada en los bebés y esto es pues por el justo es el contacto que tiene la piel del bebé con los pañales por eso se llama dermatitis del pañal porque es justo en la zona donde va el pañal y puede ser pañal de tela o pañal desechable los bebés pueden generar dermatitis por cualquiera de los dos claro es más común en las texturas plásticas y los pañales desechables pero también puede 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 suceder en los pañales de tela y también hay tratamiento y también pasa de una manera digamos más o menos rápido aquí es muy importante que la zona esté muy limpia utilizar jabones con un pH neutro libre de perfume tratar de pues utilizar estos pañales de algodón evitando sobre todo pues que esta piel pueda respirar y transpirar de una manera adecuada y pues también ya hay tratamiento específico para esta zona del pañal otra de las cuestiones de los factores que pueden provocar la dermatitis la inflamación en la piel que es muy importante hablar de ello es la parte emocional el estrés y la ansiedad son factores bien importantes que desencadenan dermatitis en muchas personas ya hablaremos con más detalle de estos dos factores pero es importante que lo vayan teniendo en mente porque muchas veces no se le da el lugar que requiere que merece y obviamente tampoco se le da el tratamiento adecuado entonces el estrés la ansiedad esta parte emocional cuenta mucho para detener ahora sí que en cuenta en la vida de las personas que tienen dermatitis la exposición a los rayos solares también el sol en exceso y sin una capa de protección también puede generar dermatitis los roces continuos con algunas prendas de vestir también pueden generar irritación y dermatitis por contacto por irritación y una vez que se identifica esta esta lesión de la piel pues justo el dermatólogo el médico tiene que ir haciendo pues como Sherlock Holmes toda una investigación para ver si no está relacionada esta aparición de síntomas en la piel a otra enfermedad también por ejemplo se puede confundir a veces con la psoriasis que es otro tipo de lesión en la piel que es por otra causa pero que puede estar relacionado incluso hasta cuestiones con la tiroides entonces fíjense cómo puede algo que aparentemente es muy sencillo irse confundiendo y brincando con otros diagnósticos y por eso se tienen que hacer estudios de laboratorio por eso se tiene que hacer una historia clínica por eso tiene que el médico ir como desentrañando todas estas posibles implicaciones con otros órganos con otros aparatos y sistemas del cuerpo para poder dar un diagnóstico adecuado entonces no todo lo que está en la piel es dermatitis y ya no todo es por contacto no todo es por nervios no todo es por o sea si es importante entenderlo porque pues obviamente el tratamiento va a ser diferente aunque los cuidados de la piel en general pues es lo mismo para todos entonces ¿cuáles son los tipos de dermatitis en general que existen? ya hablamos de la dermatitis atópica o eczema atópico que es el tipo más común de las dermatitis que es lo que les decía hace un ratito los síntomas con frecuencia en esta dermatitis aparecen en la infancia y a veces con el paso del tiempo pueden ir desapareciendo conforme ahora sí conforme la personita vaya creciendo y su sistema tanto nervioso como su sistema inmunológico vaya fortaleciéndose y ya no siendo tan hipersensible a cosas del ambiente y también de cómo se cuide de cómo no se exponga a estas lesiones y yo les decía que tenía un componente hereditario porque los niños que tienen atopia o esta esta dermatitis atópica generalmente uno de sus padres la ha tenido o la tuvo de niño o a veces los dos papás resulta que el papá tuvo asma de niño y la mamá dermatitis atópica entonces ahí ya hay un componente alergénico muy importante y los hijos de esta pareja pues obviamente van a tener un porcentaje mayor de presentar ya sea rinitis asma dermatitis o diarreas por alergia entonces como les contaba aquí el componente hereditario tiene mucho que ver y los niños con dermatitis atópica también tienen un alto riesgo de tener sensibilidad a algún alimento si han escuchado ya cada vez es más común escuchar o darse cuenta que hay alergias al gluten hay alergias a ciertas proteínas hay alergias a ciertos alimentos bueno pues esta sensibilidad a los alimentos puede provocar ya sea diarreas o dermatitis o problemas respiratorios también les decía que esta dermatitis atópica tiende a causar primero pues un enrojecimiento y este enrojecimiento se expresa como pequeños parches de piel seca que pueden dar comezón o picazón como algunas personas lo conocen enrojecimiento inflamación y generalmente se presenta en los pliegues del cuerpo donde están los pliegues pues imagínense que somos como puertitas como que hay bisagras en el codo hay una bisagra ese es un pliegue ajá el pliegue del codo las rodillas por atrás de las rodillas esa es otro otro pliegue en el cuello también es otro pliegue porque podemos hacer el movimiento con el pliegue en las muñecas también y bueno aunque no no es una bisagra pero en la cara también en la cara se puede expresar la dermatitis atópica estas lesiones que provocan mucha irritación y comezón uno de los factores que lo agravan es justo el rascado los adultos pues podemos entender que no nos debemos de rascar y con todas las fuerzas de nuestra de donde saquemos fuerza pues tratamos de no hacerlos pero los niños y sobre todo los niños chiquitos pues cuando les dan comezón se rascan se rascan con lo que pueden con lo que sea y esta este rascado va a provocar todavía una lesión más grande en la piel y pueden provocar que salga un líquido transparente que es por la por la inflamación del tejido incluso se pueden sangrar y a veces se puede infectar porque pues se rascan con cosas que no están limpias desde las uñas que pueden estar no lavadas las manos o con algún objeto que encuentren a la mano se rascan y esto puede infectar la lesión que ya está abierta y esto genera infecciones entonces hay infecciones agregadas que se llama impético a las lesiones de dermatitis que normalmente no son por bacterias entonces ahí se complica ¿no? se complica el problema porque es una lesión de inflamación más una infección en la piel y ahí tendríamos ya que dar tratamiento con antibiótico o con alguna alguna substancia que tenga antiséptico ya sea natural o o de laboratorio para poder pues controlar esta esta infección y con tanto como les digo que es crónico o sea que puede durar mucho tiempo y si se siguen rascando y rascando pues la piel se va a empezar a engrosar y esta engrosamiento se conoce como líquen simple crónico que es producto pues del rascado entonces fíjense como una dermatitis que es algo digamos banal en el sentido de que no pone en riesgo ni pone en complicaciones al cuerpo pues de ahora sí que de los síntomas que tiene si no se le da un buen manejo y tratamiento pues pueden complicarse las cosas ya sea hacia una infección o hacia un engrosamiento de la piel que pues va a ser todavía más difícil poderlo tratar y controlar y que puede dejar lesiones en la piel sobre todo si es en la cara o en el cuello y como les decía también hay una implicación social porque como es una superficie expuesta si hay lesiones en la cara pues obviamente la gente incluso hasta su autoestima va a ir deteriorándose la dermatitis atópica se agrava por algunos factores y estos factores nos van a dar también pues idea de lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que cuidar para que no haya pues problemas con la piel primero es la baja humedad el clima frío y los cambios extremos de temperatura tenemos que cuidar mucho la piel en las personas atópicas de estos de estos factores entonces que tenemos que hacer pues obviamente lubricar la piel siempre tener la piel protegida que no se exponga a cambios muy bruscos o ya sea de calor o de frío tratar de cuidarla de no estar expuesta a irritantes como detergentes jabones perfumes fragancias este tipo de cosas para las personas atópicas son terribles el polvo los ácaros del polvo también tienen ahí una implicación importante en la formación de la inflamación de la piel el pelo y la saliva de los animales por eso a las personas con alergias pues se les pide de la manera más atenta que pues que no tengan mascotas por eso porque les pueden generar y mantener esa alergia respiratoria o de la piel por siempre entonces es de repente un poco frustrante para el médico porque por un lado quieren mejorar y quieren ya no tener estos síntomas pero por el otro siguen teniendo a sus mascotas y pues es como el cuento de no acabar porque no podemos como les decía quitar al cien por ciento esta tendencia a tener irritación en la piel mientras estemos expuestos a los alergenos eso es pues algo que pues que es de sentido común pero a veces no el sentido común no es el más común de los sentidos como dicen por ahí y también ciertos tejidos de ropa como la lana y las cosas sintéticas también pueden provocar estos brotes de irritación y de dermatitis y por eso se les pide que pues usen lo más posible algodón el algodón es lo que menos puede provocar irritación también hay que entender que los cambios hormonales en hombres y en mujeres pueden provocar brotes de dermatitis entonces en las mujeres por ejemplo con mucha frecuencia antes del periodo menstrual o durante el embarazo puede venir un brote de dermatitis y también hablando de las cuestiones hormonales y bioquímicas internas del cuerpo aquí entra la ansiedad y el estrés porque cuando el cuerpo entra en estrés ya sea estrés agudo o estrés crónico se liberan hormonas como el cortisol la adrenalina y la noradrenalina que generan o que provocan inflamación de la piel y con la inflamación viene el engrosamiento y la activación de los vasos sanguíneos y de todos los síntomas que ya les comenté hace rato que es el ardor la comezón la inflamación etcétera etcétera el enrojecimiento y lo demás y entonces el estrés y la ansiedad pueden desencadenar episodios de dermatitis igual que las sustancias externas del cuerpo igual que una dermatitis por contacto igual que estar en contacto con con este con sustancias como el cloro o detergentes o la los tejidos etcétera etcétera porque si la persona está sometida a mucho estrés aunque tenga el mejor tratamiento y aunque se lubrique la piel y se ponga este jabones especiales y trate de evitar y el medicamento y todo si el estrés y la ansiedad no están controlados en estas personas van a seguir manteniendo la dermatitis igual entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y es a cualquier edad no es solo en los adultos en los niños también en los bebés también si están sometidos a estrés el estrés no no discrimina no este edad género ni nada y también los alimentos yo les decía hace rato que los alimentos también pueden provocar cierto grado de de alergia entonces estos estamos hablando de esta dermatitis que es la más común que ya decíamos que la dermatitis atópica es la más común pero no es la única si también por ejemplo existen otro tipo de dermatitis como la dermatitis por por alguna algunas este tejidos o por algunos pues no no son tejidos porque por ejemplo el látex o el níquel o algunas materiales que pueden ser de lo que nos ponemos de lo que nos vestimos pero también con lo que entramos en contacto en cualquier parte en donde trabajamos en la casa este cuando hacemos la limpieza etcétera cualquier cosa que a lo que somos alérgicos aunque no lo sepamos o que el contacto a eso nos esté provocando una inflamación aunque sea la primera vez pues ahí nos vamos a dar cuenta la piel nos lo va a decir es la exposición y contacto a ciertas substancias o elementos que pueden desencadenar esta esta inflamación en la piel ¿cómo lo vamos a detectar? pues con la resequedad de la piel con las ampollas con lo que le llaman la urticaria que es un tipo de erupción cutánea que consiste en pequeñas protuberancias rojas la cual provoca muchísimo muchísima comezón y prurito y que obviamente pues hay un antecedente de haber estado en exposición ¿no? pueden ser substancias ácidas substancias alcalinas suavizantes de telas detergentes solventes tintes para el cabello herbicidas algunos shampoos algunas cremas los ¿cómo se llaman? el maquillaje o sea puede ser cualquier cosa entonces hay que tener muchísimo cuidado incluso por ejemplo el látex en los guantes o en los condones los tintes la lista es muy larga es interminable entonces solo tener en cuenta que cualquier cosa con la que estemos en contacto si a nuestra piel no le gusta es mejor que no la sigamos exponiendo a eso porque puede desencadenar una dermatitis crónica por contacto ¿no? el siguiente tipo de dermatitis es una dermatitis que se llama dermatitis disidrótica o eczema disidrótico también se llama eczema ponfolix y usualmente aparece en los adultos menores de 40 años usualmente no quiere decir que si tienen más edad no y ocurre en las manos y en los pies ¿por qué? porque ahí tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas y tiene que ver justo con esta con esta función es muy característica como síntoma la comezón la picazón el prurito intenso y la aparición de pequeñas ampollas y de mucho sudor en esta parte del cuerpo y estas ampollas desaparecen después de algunas semanas hay tratamiento para eso también y después de eso la piel con frecuencia se vuelve cada vez más seca se agrieta y eso también puede provocar como consecuencia pues que se lastime se lesione que haya fisuras dolorosas en la piel entonces de esta dermatitis no todavía no hay un diagnóstico etiológico claro o sea no se sabe qué es lo que lo está causando pero lo que sí se sabe es que es más común en las personas en los pacientes que tienen dermatitis alérgica perdón rinitis alérgica o fiebre del heno dermatitis atópica una historial de dermatitis atópica en la familia y que hayan padecido infecciones por hongos en la piel o sea es como como los agentes o los factores que predisponen que son más comunes también hay otro tipo de eczema que es el eczema numular o discoide que se caracteriza porque existen las lesiones justo como si fueran discos como si fueran por eso se llama numular como monedas parecen así que están hechos hasta con con medidas es una una rueda súper bien definida un anillo que va a dejar la piel roja que va a dejar la piel reseca que provoca mucha comezón puede ocurrir en personas de cualquier edad incluyendo los niños como los otros tipos de eczema pues las causas todavía no se determinan específicamente por qué pero pues se se agravan o se pues sí se agravan se pone el diagnóstico se pone peor o la persona más bien se pone peor cuando hay resequedad de la piel cuando no hay una buena lubricación cuando hay alguna picadura de insecto cuando hay una mala circulación cuando hay se exponen a climas fríos o a infecciones bacterianas ciertos medicamentos también pueden provocar que estas personas que tienen dermatitis agraven el diagnóstico y hablando de buena circulación o mala circulación hay otro tipo de eczema el quinto tipo de eczema que se llama eczema varicoso y se da justo en las en las regiones del cuerpo donde hay varices y la región más importante del cuerpo donde se encuentra este problema de circulación las varices es en las piernas en los miembros inferiores entonces por qué se da pues justo por esta concentración y estasis o sea la sangre se queda ahí congestionada mucho tiempo no hay una buena circulación se estanca la sangre la circulación es de muy mala calidad la piel se empieza a resecar se empieza a ser cada vez más finita a los médicos le llama mucho la atención esta esta región del cuerpo porque empieza a hacerse cada vez más atrófica o sea quiere decir que no hay una buena circulación empieza a haber cambio de coloración en la piel las venas se pueden empezar a ver más expuestas más tortuosas incluso puede haber hasta con cualquier lesión se rompe la piel porque está tan delgada y tan tan frágil y hay úlceras varicosas pero aparte de las úlceras también se puede presentar este eczema varicoso la piel se va poniendo cada vez más reseca hay lo mismo hay inflamación hay comezón hay prurito hay ardor etcétera etcétera se vuelve escamosa hay parches puede haber supuración costras piel agrietada y esto es por la mala circulación en esa región y puede estar asociado pues a un un aumento de peso y pues otras cosas pero bueno la idea es entenderlo para poderlo evitar y pues todas estas formas en la que la dermatitis se está expresando pues a la persona pues primero le causa mucha incomodidad es una enfermedad que digamos está muy superficial porque está en la capa de la piel pero puede ser bastante bastante incómoda da muchas molestias y a veces es incapacitante pues porque puede estar extendida incluso a toda la piel y el diagnóstico pues decíamos que se debe de ser o lo debe de hacer un médico se deben de hacer algunos estudios de laboratorio para poder saber si no está relacionado con alguna otra cosa y pues antes que nada primero hay que pues entender que esta piel debe de tener unos cuidados especiales ya decíamos hace rato que hay que cuidar que esté bien hidratada que no esté expuesta a cambios bruscos de temperatura de frío de calor acuérdense que la tranquilidad emocional de la persona es muy importante los patrones de sueño tienen que ver también muchos si no tienen horarios para dormir si duermen poco eso también puede afectar en cuestión del estrés el no dormir mete al cuerpo en estrés aunque uno no se sienta nervioso el no dormir ya es un factor de estrés para las células dentro de nuestro cuerpo y también hay que ver qué tratamiento qué medicamentos están tomando para otras cosas porque también eso puede generar algún tipo de lesión en la piel entonces el tratamiento pues está orientado a eso primero a tratar la causa si es una dermatitis por contacto pues evitar el contacto con eso que lo está generando entender que si es un patrón o tiene un componente genético esa parte no lo vamos a poder quitar que hay que aprender a vivir con eso y aprender a cuidar la piel y a evitar las los factores que están provocando esa lesión ya decíamos lubricar mucho la piel hay ya actualmente cremas ungüentos con características especiales para estas pieles atópicas evitar la pues la exposición también al sol de manera que no lo protejamos o de tiempo muy grande y pues usar jabones que tengan detergentes suaves que tengan pH neutro evitar fragancias y perfumes usar agua más fresca que caliente para para el baño porque también eso puede lesionar la piel secarla muy suavemente después de haberse bañado para evitar la fricción pero también evitar que la piel quede húmeda y no secarla bien porque eso también puede provocar alguna lesión checar que los cosméticos y que las cosas que nos estamos poniendo en la piel no nos provoquen alergia y si provocan pues evitar usarla después también la ropa que sea de fibras naturales y evitar ropa muy apretada que acuérdense que les decíamos que la fricción y la el estar con algo que lesione la piel puede provocar brotes de dermatitis y pues estas son las medidas preventivas que podemos tomar para pues para ayudar a que la piel esté lo más tranquila que se pueda evitar o más bien evitar los baños muy largos con agua caliente que sean baños cortos y con agua fresca ya decíamos por lo de evitar las temperaturas extremas y pues hay muchas cosas que podemos utilizar para ayudar a nuestra piel por ejemplo desde el ámbito de pues de las cosas que tenemos en casa que son pues cosas naturales tenemos a la miel la miel y sus propiedades antibacteriales cicatrizantes y humectantes pueden ayudar a que la piel se mantenga hidratada ya que se recupere mejor acuérdense que la piel que la miel tiene vitaminas y enzimas naturales que disminuyen también esta sensación de prurito de comezón entonces la miel es algo que se puede utilizar mucho y de manera sin ningún sin ningún problema no hay alergia a la miel afortunadamente otras cosas que podemos utilizar también es la sábila y la aloe vera pues se conoce desde siempre que tiene pues componentes antioxidantes cicatrizantes que también tiene agentes antibacterianos la sábila favorece a la regeneración y a la hidratación de la piel disminuye la inflamación y también ayuda a cicatrizar entonces se puede utilizar ya sea el gel de la sábila esta baba que tiene dentro del de de si la varita de la sábila se puede utilizar o también ya hay algunos geles comerciales que podemos encontrar si es que no tenemos la sábila a la mano la manzanilla también podemos utilizarla como un remedio casero de manera digamos sin sin tanto problema sin saber más bien sabiendo que no vamos a provocar ningún efecto contra contrario al cuidado de la piel porque también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes entonces nos ayuda a tener una hidratación a desinflamar la lesión y siempre 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 por favor utilizar lo que el médico nos está recomendando hay algunas cosas que se tiene que evitar por ejemplo si hay dermatitis atópica incluso hasta dentro de la alimentación y eso el médico es quien nos lo va a decir hay productos en general que para los pacientes atópicos que tienen tendencia a las alergias que se les trata de evitar por ejemplo el consumo de mariscos de huevo de productos lácteos algunos frutos secos alimentos fritos embutidos carnes muy grasosas pero también esto pues hay que hacerlo como muy personal porque hay personas que tienen otro tipo de alergias que no son estas y hay personas que este tipo de cosas no les provoca alergias entonces por eso tiene que ser pues una digamos que una revisión individual para checar también si no está relacionado con algún otro tipo de enfermedades y que se esté confundiendo con una dermatitis pues amigos espero que les haya servido que les haya interesado esta información vamos a seguir ahondando en temas pues que nos interesan a todos sobre todo para para generar esta cultura de salud entre entre nosotros para nosotros mismos y pues para las generaciones que vienen para poder apoyar a nuestros hijos nuestros sobrinos nuestros nietos toda la gente que está alrededor de nosotros y para que nosotros mismos tengamos una salud cada vez más plena pues muchas gracias por haberme escuchado yo soy la doctora Laura Molina nos vemos muy pronto en otro episodio más de este programa mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud mil gracias a Paula Guzmán y Ricky Gómez por la producción y dirección de este programa y mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud de la plenitud de la plenitud de la plenitud de la plenitud